cómo estás soy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal el día de hoy te voy a enseñar cómo solucionar tus problemas de audio en windows 11 más específicamente qué puedes hacer en caso de que windows no esté detectando tus auriculares solo debemos seguir tres pasos muy simples muy sencillos y daremos solución a este inconveniente pero pues que si el vídeo te ayuda te sirve le des like y te suscribas para que sigas aprendiendo con más vídeos como estos bueno lo primero que debes tener en cuenta y no está de más decir esto es que verifiques que tus auriculares estén funcionando bien y que el conector de tu computador también esté funcionando muchas veces pasamos esto por alto y es lo primero en lo que debemos fijarnos a la hora de buscar el problema teniendo esto en cuenta entonces ya podemos seguir con los pasos lo primero que harás entonces es irte a la parte inferior derecha donde está el icono de sonido y le vas a dar clic derecho se te van a desplegar tres opciones lo que hará será darle donde dice solucionar problemas de sonido vamos a esperar que se detecten y después vamos a seleccionar el dispositivo con el que estamos teniendo problemas en este caso queremos buscar solución a los problemas con los auriculares entonces debemos seleccionar el que se llama altavoces le vamos a dar en siguiente y ahora nos va a salir este aviso que dice que desactivemos los efectos y mejoras de sonido en muchas ocasiones cuando activamos este tipo de funciones nos pueden provocar problemas con el audio así que para asegurarnos de que el problema no esté aquí vamos a desactivar los le daremos clic en sí y vamos a esperar que windows compruebe y trate de solucionar el problema de sonido por sí mismo en caso de que windows identifique el problema y lo puede solucionar pues aquí te va a salir el mensaje de que se pudo solucionar y en caso de que no pues nos va a salir este aviso de que no se pudo identificar lo cual nos llevaría al siguiente método o solución vamos a cerrar esta parte le vamos a dar a aceptar y vamos a continuar con el siguiente método el siguiente método sería irnos otra vez al icono de sonido darle clic derecho y en este menú opciones que se nos abren vamos a darle donde dice configuración del sonido listo se nos van a abrir las opciones del sonido vamos a encontrar primeramente los dispositivos de salida y nosotros vamos a seleccionar la de los audífonos en este caso como les había dicho anteriormente son los altavoces los vamos a seleccionar y primeramente nos vamos a asegurar de que el dispositivo esté como predeterminado listo una vez lo pongamos como predeterminado lo siguiente que haremos será asegurarnos de que el formato esté en un formato compatible con los auriculares normalmente con 24 bits y 48 mil hercios debería funcionar con cualquier dispositivo pero si ustedes quieren comprobar y asegurarse de que este no sea el problema lo pueden poner en la calidad más baja que es la calidad de cd a 16 bits y 44 mil 100 hercios listo otro aspecto que deberíamos revisar es que no esté activada la función mejorar audio como les dije anteriormente esto en algunas ocasiones puede dar problemas de sonido así que para asegurarnos lo dejamos desactivado bueno ahora vamos a ir arriba y vamos a darle aquí a esta opción de buscar actualizaciones de controladores vamos a darle donde dice buscar actualizaciones y esperaremos a ver si windows encuentra una actualización de audio o del driver del sonido en caso de que nos diga que todo está actualizado y el problema aún no se haya solucionado pues tendremos que pasar al siguiente método así que vamos a cerrarlo y nos vamos a ir ahora aquí al icono de windows le vamos a dar clic derecho y vamos a ir donde dice administrador de dispositivos se nos va a abrir la siguiente ventana el siguiente panel y lo que tenemos que hacer es buscar la opción que se llama entradas y salidas de audio vamos a desplegarla y vamos a buscar el dispositivo de los audífonos que vendrían siendo los altavoces lo que haremos será darle clic derecho y después donde dice desinstalar el dispositivo ahora le daremos a desinstalar y esperaremos como pueden ver del dispositivo no aparece entonces lo que queremos es que se vuelva a hacer la instalación de este dispositivo desde cero y lo que haremos para esto será darle clic aquí a esta opción que dice buscar cambios de hardware le vamos a dar clic e inmediatamente se va a hacer la instalación nuevamente del driver del dispositivo de altavoces ahora lo que tendrían que hacer sería comprobar que esté funcionando sus auriculares en caso de que no van a hacer lo siguiente van a darle nuevamente clic derecho a los altavoces propiedades y se van a ir donde dice controlador aquí van a ir donde dice actualizar controlador les va a salir esta ventana y ustedes van a tocar en la segunda opción que dice examinar mi pc en busca de controladores ahora le daremos clic a la opción de abajo que dice elegir una lista de controladores disponibles en el equipo y ahora tendremos que seleccionar el controlador que queremos instalar aquí en esta parte de abajo les deben aparecer una lista de controladores compatibles todo va a depender de los dispositivos que ustedes tengan en su equipo en este caso el que necesitamos nosotros es el que se llama dispositivo de software genérico así que vamos a darle clic y le vamos a dar en siguiente listo hecho esto se va a actualizar los controladores vamos a darle clic en cerrar después de esto deberían funcionar perfectamente nuestros auriculares y básicamente esto sería todo gente espero que les haya servido cualquier duda que tengan ya saben que me la pueden dejar en los comentarios y yo trataré de ayudarles no se vayan sin apoyarme dejando su like y suscribiéndose al canal para poder seguir creciendo y para que no se pierdan más vídeos como estos les mando un saludo y hasta la próxima